Gracias a LATAM Airlines Perú, 25 años volando hacia el Perú que soñamos. Nuestra tierra, cobertura extraordinaria de RPP se encuentra recorriendo el norte. Ahora en Lambayeque vamos a conocer nada más ni nada menos que a Don Leo, quien prepara, imagínate, más de 20 tipos de empanadas. A mí me encantan las empanadas. Y a Noemí Mamán y nuestra princesa quechua también. Ella está recorriendo precisamente Lambayeque. Noemí, adelante, preséntanos a Don Leo. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra tierra. Estamos en Chiclayo, estamos recorriendo el norte del país y por supuesto conociendo a su linda gente. Y yo me he desplazado hasta un punto de Chiclayo porque el olorcito vino así y empecé a caminar y a caminar y me trajo hasta aquí, hasta Leo. Donde estoy con Mauricio, que es parte cusqueño además y me siento aquí en casa. Hola Mauricio. ¿Cómo estás Noemí? Ya va anocheciendo, hay que relajarse, unos traguitos por acá y compartiendo con unas buenas empanadas. Sí, aquí tenemos unas empanadas increíbles. Invito a todos los chiclayanos a que nos vengan a visitar, se van a sorprender. Cuéntanos, porque tú tienes una historia y yo sé que es larga y vamos a ser lo más concisos posible, pero tú llevas ya este negocio desde hace 10 años. Sí, casi 10 años. Y bueno, les voy a mostrar a la gente porque muchas veces prefieren ver, ¿no? Por ejemplo, la empanadita que voy a cortar ahora es la primera que preparamos. Es la primera de la historia, ahora vamos a ver porque estas que ven no son ni la mitad de lo que Mauricio tiene acá, porque tiene 20 variedades, 20 rellenos. La empanadita de lomo saltado que viene con su... perdóname. A ver, vamos con el relleno. Esta que tiene, tiene carnecita, les cuento, es una empanadita. Sale con una ají que también tiene su historia, que hace 10 años tuve que conquistar a una persona y pagarle una fuerte cantidad de dinero para que me enseñen la receta de esa ají que ha creado fanáticos. Es un lomito saltado, como te comentaba Noemí antes de la entrevista, verdaderamente saltado, ¿no? Al wok, con pisco, con todo el reputeco entrando el fuego, quemando la carne, el ahumadito espectacular, ¿no? Es una de las más vendidas. La segunda que creamos fue la empanadita de... Yo voy cambiando y te ayudo acá a cambiar de lugar, así vamos con la oriental. A ver, esa es la segunda creación. Esta es la oriental, que es de chanchito dulce, que sale con su nabo encurtido. Riquísima también, ya la van a probar después. Ah, Jorge, envíreme, porque yo voy a comer aquí rico, mira, mira. Pero tenemos más. La idea era llevar no solamente platos criollos Noemí a las empanadas, sino también algunos platos exclusivos que se encuentran solamente en hoteles de 4 o 5 estrellas, son restaurantes exclusivos, ¿no? Como por ejemplo... ¿Ha viajado por todo el mundo, en realidad? No mucho, no tanto como quisiera, pero sí he comido platos de muchos países, ¿no? Yo soy hotelero de profesión, he trabajado en hoteles de 5 estrellas, he estudiado gastronomía, me encanta comer, como te decía, soy un dragón. No, pero lo que me encanta es que además tiene un talento en la lengua, ¿y por qué? Porque él nos decía, ¿no? Él mismo tiene que probar sus ingredientes para poder hacer los restos. Esta es una empanada que tiene pollito, salsa de champiñones, espinaca, tocino. Es como una especie de cordon blue dentro de la empanada, que es espectacular, como una salsa de chimichurri. La puedes acompañar con un chilcano o con una copita de vino blanco. Buenaza, buenaza. Y huele hasta acá, delicioso, ¿ah? Calientita, sabe riquísimo. Son en el momento. Uy, ¿qué es lo que tiene? Esta es la que tú pedías, ¿no? Esta es la de, la inspiró mi padre, es una, como soy mitad cusqueño, es el choclito serrano con queso y el choclito ha sido salteado, no es así nomás, todo tiene su detalle y fue inspirado porque hasta el día de hoy una de las cosas que me encanta comer a mí es el choclo serrano o el mote con mi molde de queso bien serrano, ¿no? Y ahí está en la empanada. Yo tengo aquí como muchas sorpresas y les decía que ni siquiera es la mitad de todo lo que haces, hay más. No, 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 hay muchas cosas más, hay muchas sorpresas, no te he podido, hubieran necesitado dos mesas para ponerlo. Sí, claro, porque son al menos de alrededor de 20. Sí. A ver, ¿qué tenemos por acá? A ver, vamos a ver. Ah, ya, esta es la charapita, esta es creación de la Chef Betty, es con cecina, hasta tiene platanito, es un sabor bien selvático y la salsa que ven acá tiene cocona y tiene ají charapita, esta es una de las más pedidas. Sí, es sorprendente, es un sabor exótico, muy rico, esta en particular queda muy bien, yo la recomiendo con un pisco sour de chicha morada. Miren, yo la verdad estoy contentísima acá con Mauricio, le han traído más, más y siguen llegando, siguen llegándoles empanadas. Dios, ¿cuándo va a acabar esto? Miren, nunca va a acabar. A ver, la última, la última. Esta es de chicharrón, ¿sí? Y todos los insumos son de altísima calidad, esta viene hasta con su camotito y su salsa criolla. ¿Tiene tubo? Sí, aunque, miren, la salsa criolla acompaña al chicharrón siempre, ¿no? Pero a los que vengan y vean este video, pigan esta empanada con el ají, Leo, y van a ver lo que es, es una locura. Yo me quedo con todas, Leo. Leo, y yo te doy gracias por habernos abierto las puertas de tu negocio y terminamos con un salud, ¿te parece? A ver, Jorge, salud para ti también y para todo el país, porque así es nuestra tierra. Salud, Noemí, gracias, Jorge, gracias a todos por habernos visitado y los esperamos. Bienvenidos a Leo. Salud. ¡Uy, se me va! Nuestra tierra, en RPP, la voz de todo el Perú. Gracias a LATAM Airlines Perú, 25 años volando hacia el Perú que soñamos.